Bueno, hola a todos y bienvenidos un día más al canal porque hoy os traigo algo con mucho retraso, muy esperado también y que ya probablemente ni os acordáis. Como habéis visto en el título del vídeo, os traigo por fin el house tour definitivo o actualizado, como lo queráis llamar, porque sinceramente bueno, hace ya un año y dos meses que estamos aquí sinceramente, como grabo siempre aquí, tengo la sensación de que ya habéis visto toda la casa pero luego me voy a los vídeos de la mudanza y está todo súper diferente entonces os voy a enseñar el resultado final de nuestro piso y como lleva estando un año y os lo voy a grabar ya porque quiero que quede aquí constancia que se quede en Youtube y tener yo también el vídeo como recuerdo porque ya estoy maquinando cambios, soy una persona que no se puede estar quieta y no sabe ver lo mismo durante mucho tiempo, está mal, pero me canso de todo así que pues quiero grabarlo antes de hacer cualquier tipo de cambio pues quiero que veáis como estaba la casa antes de empezar os dejo por arriba la sugerencia de los vídeos primeros o del house tour vacío o no más, no sé, de los primeros por si no lo habéis visto todavía, que me parece muy mal y ahora sí empezamos con el house tour de nuestra vida tenemos la entrada, que realmente no ha cambiado mucho y siento que todavía no es la entrada que quiero pero claro, una amueblo todo de repente muy rápido y luego falta dinero para terminar de arreglar las cosas pero bueno, os enseño cómo está de momento creo que básicamente lo que me falta es un espejo está la casa con espejos y ya está, pero por lo demás está bien como os dije, esta es la puerta, todavía no hemos arreglado el asunto de la cortina mejor no os enseño ni lo que hay detrás para los que no lo sepáis aquí tenemos una cristalera súper bonita y nada más de entrar tenemos el recibidor este mueble es de Due Home tiene el cajón mal, así que no se puede cerrar pero bueno, tenemos platitos de Kinder debajo y aquí tenemos un jarrón súper bonito verde porque todos los accesorios de la casa son verdes esta figura que me encanta la hizo mi abuelo y nada, una bandejita repleta de cosas donde están las llaves, el coche, bolsas de Kinder, etc. y esta lámpara que es regulable y es de Ikea, súper money entonces yo no sé si pondría un espejo aquí o simplemente un espejo de pie aquí pero tampoco quiero llenar esto de demasiadas cosas y luego aquí está la camita de Kinder que siempre ha estado allí y siempre estar allí porque le encanta ese sitio vamos a empezar por el lado izquierdo ya os comenté que esta casa está dividida en dos lados o sea, la entrada está en medio tenemos la zona de comedor, cocina, etc. allí y por el otro lado tenemos las habitaciones y el baño la cocina, la cocina está tal cual, la visteis aparte de desordenada esto sí que no lo visteis es mi rincón del café que ahora mismo está un poco patas arriba básicamente pues tenemos la tostadora esta es de Taurus y la Ador es enorme nuestras galletitas esto lo hice yo que ya está hasta despintado pero bueno cafetera, azúcar, más galletas aquí tenemos potes como veis la mitad están vacíos porque hemos estado fuera y se nos han terminado y tenemos que hacer refilling aquí tenemos infusiones y tazas y la leche la guardamos aquí abajo aquí teníamos una cesta de mimbre con patatas, cebollas, etc. pero se nos ha podrido y la tiramos así que de momento tenemos una bolsa cutre pero es lo que hay tenemos los dos cestos de la ropa sucia que aunque no os lo creáis ponemos lavadoras cada día pero parece que la ropa se reproduce además como os he dicho veníamos de viaje tenemos que terminar de lavar las cosas estas son cajas que guardo para temas de envíos de winter ya veréis que tengo más también la lavadora sigue en su sitio no hay ningún tipo de cambio como veis pues sigue igual simplemente repleta de cosas seguimos sin lavavajillas porque no he priorizado ese gasto sinceramente he vivido toda mi vida fregando los platos con la mano así que cuando si se puede se pondrá y si no pues ahí está esto no creo no lo visteis los electrodomésticos de Taurus que son una maravilla me gustaría más tener evidentemente el mármol sin nada aparte de que este mármol no me gusta pero bueno ya haremos cambios en la cocina pero son los que más utilizamos y es un coñazo estar metiéndolos y sacando la batidora es súper súper mega potente me encanta y luego esto es mi descubrimiento más bonito de este año que es la Airfryer muchos ya la conoceréis pero es que es una auténtica maravilla os la recomiendo a todos por aquí tenemos el robot de cocina que también es una maravilla era muy reacia a probarlo pero una vez lo pruebas te enganchas la verdad y microondas ahora pasamos a mi parte favorita de la casa que es el salón porque es donde más tiempo pasamos bueno tanto yo como Fer al vivir solos en plan como pareja incluso si viviera sola pues es que todo el tiempo lo pasamos aquí la habitación la usamos para dormir y yo como mucho para maquillarme comedor se resume en nuestra en nuestro hogar ahora mismo está a contraluz esto pero esta es la visión general que claro está súper diferente a como la visteis en los anteriores vídeos la habéis visto en blogs solamente pero bueno a mí me gusta mucho creo que ha quedado muy bien pero os avanzo que es la primera zona en la que habrán cambios no por nada estoy muy contenta con el resultado pero necesito ver cosas diferentes ya en primer lugar este pedazo de sofá que me parece enorme ya lo podéis ver se comió medio salón pero es la mejor decisión que he tomado o sea yo estoy muy acostumbrada a que en casa con mis padres hacíamos mucha vida en el salón y para mí tener un sofá cómodo y grande es muy importante por gusto por estética yo pondría otros tipos de sofás más bonitos pero tenía que ser realista yo quería algo muy cómodo algo también en lo que se pudiera dormir alguien si se quedaba y eso sobre todo sofás de esos que sientes que es una cama pues es esto este es de Kenai Home me parece una maravilla lo cogí básicamente porque tiene un tejido que es como anti mancha y cuando claro entramos en este piso Kinder era muy chiquito aún y me daba miedo que se ensuciara que se meara lo que sea por suerte no ha pasado pero si es verdad que le derramas algo de agua y escurre o sea súper bien estoy muy contenta con este sofá eso se abre y hay almacenaje y estos dos módulos se tiran para aquí más o menos hasta donde llega la manta y bueno es que esto es enorme es una cama después de esta alfombra está hecha una pocir galla que se ensucia muy rápido pero me encanta probablemente la compré otra vez es de Amazon súper barata creo que me costó como 110 euros o 120 que para ser una alfombra de tan grandes es rarísimo de hecho era más grande y la tuve que cortar y me encanta me parece que queda súper bien esta mesita y este mueble son de Ikea igual que una estantería que hay allí y también me gustan mucho los tenía Fer en su antiguo piso y mira pues me los quedé yo esta tele la cambiamos no es la tele que visteis en el house tour porque la pared era muy grande y se quedaba bastante pequeña encontramos una oferta y pues la cambié en el mueble guardamos cables juegos de mesa y la play de Fer como veis también tenemos unos altavoces aquí tenemos dos libros de Fer uno de Caos y uno de Daniel Figuero luego por aquí tenemos a un mini kinder que hice en la serie a mi querida y aquí está como veis los cojines también son en verde este me alucina creo que es de Nero y Merlin ese era más verde pero se ha ido destiñendo aparte de que el kinder lo ha roto y luego tenemos esto de aquí que lo utilizo para guardar los juguetes de kinder para que no estén por ahí tirados es del EMA y me parece súper mono y el cuadro que siempre habéis visto que es de Desenio me encanta me decís que me parezco yo o sea os pensáis que me lo han pintado a mi y no era así pero hasta yo me veo el parecido ya luego por las plumas estas las espigas tenemos un skate de Carolina Herrera de Fer y este cuadro que me encanta lo hizo Miki mi antiguo compañero de piso y mi amigo y bueno no me puede gustar más os dejaré su Instagram por aquí porque ha dado unas cosas increíbles después esta es una de mis zonas favoritas es esta estantería también a juego como los otros muebles de Ikea y bueno básicamente pues tenemos aquí decoración un cuadro súper bonito una plantita así seca un par de fotos aquí tenemos pues otra planta unas velitas y allí tenemos el router y las alfombrillas de comer en la mesa luego la mesa que me encanta me encantó desde el primer momento es de Comiford creo que ya os lo enseñé las sillas son de Scrum en color verde también botella me encantan o sea las adoro son comodísimas la planta la tengo un poco muerta porque soy incapaz de cuidar una planta darme a un bebé darme a un perrito pero una planta imposible aquí tenemos otra de mis fanas favoritas que es un espejo precioso de Maison Dumont y este carrito donde tenemos bebidas chuches etcétera aquí donde lo veis no hemos ni tocado una en todo este año que llevamos tenemos chuches y ahora pasamos a mi zona que es el estudio que está aquí en el salón es donde yo trabajo así de primeras vemos esto de aquí que es mi mesita y bueno pues la mesa es súper bonita es de Ikea me encanta la silla con la alfombrita también es de Ikea como veis todo lo tengo en este color verde aquamarina que me tiene enamorada la funda del portátil es de Amazon ad que cuadro me hicieron que me parece precioso tengo este cuadrito aquí y esto donde colgo cosas esto también lo hizo Miki mi amigo y me encanta el Disney pues tengo chominadas varias un libro de pieces que evidentemente es del mismo color la alfombrilla es de Amazon también esa vela la hice yo y pues aquí guardo la cámara y diferentes cosas vale cuando os enseñé esta zona era solamente mi estudio y aquí tenía un sofá verde pero era antes de que Fer se mudara y cuando Fer se mudó pues la habitación que teníamos otra que es donde también estaba Miki pues pasó a ser como el estudio de Fer y su rincón igual que yo tengo el mío y la cama la pasamos aquí que es una cama de invitados entonces mi estudio pues tiene como la cama de invitados y cuando se queda alguien pues está aquí realmente me da igual porque lo uso para editar y trabajar pero no estoy todo el día metida aquí así que al veréis la cama como veis la pasamos aquí queda un poco agarrotado a mí no me encanta pero es comodidad es lo que hay y aquí se queda o sea no hay más y luego aquí tenemos bueno yo le llamo la zona catastrófica porque es donde llegan paquetes todos por la cama descendemos todo por la cama llegan cajas todo por aquí tenemos la bici estática todo eso son cajas de paquetes de Vinted es una estantería que tengo que colocar de Hanun que me encanta pero aún no sé dónde y tenemos esta zona que también la estantería es de Hanun y tengo cámaras sombreros la placa de Youtube libros etc y esto sí que es la zona catastrófica que es el zapatero no es que no lo haya querido ordenar chicos es que no hay donde meter un hueco más mirad los zapatos de arriba que los tengo que tener así porque si no se doblan pues Fer llegó y me empezó a poner todos los suyos que no son pocos y pues vamos más despacio me da mucha manía verlo así de desordenado pero no hay espacio somos dos personas que tenemos muchas cosas mi idea es más adelante cambiar zonas de sitio y así que haya más espacio y entonces haremos más zona de zapatero porque tenemos muchísimos zapatos ahora veréis que en el estudio que en el vestidor hay más zapatos todavía que son de Fer y entonces quiero algo más ordenado vamos por aquí esta puerta es el vestidor y está desordenadísimo bueno es que me entendéis ¿no? que no cabe ni un alma aquí todo eso es de Fer o sea increíble fatal queremos poner cajas transparentes tuve que añadir esta burra para que no escupieran las cosas ropa 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 ahí tengo cosas varias tenemos cajas con ropa de invierno aquí tengo bolsos y gorros necesarias y suaderas chándales etcétera no me molesta y pantalones mis cajones ya os haré un día detallado un vestidor tour esto no hay por dónde cogerlo y luego una de las sonas más importantes es la habitación que me parece súper bonita entra muchísima luz lo único malo es que eso da a una calle ultra mega sonora con muchos muchos coches muchísimo ruido pasan los buses y entonces siempre tenemos que dormir con la puerta cerrada pero me encanta y Tinder queda precioso de la pared no me acuerdo si es de Amazon o de dónde es los detalles aquí están en rosa aquí tenemos esto de aquí son fotos mías y de Fer y está cómoda de Ikea que ya la conoceré pues básicamente tenemos una vela cuadrito la taza con mochi dana etcétera otra burra con camisas americanas etcétera que por cierto está mal este es el rincón del desastre de Fer porque estamos haciendo limpieza de armario y tenemos todo con vintage y estas cajas son ropa para vender y mil cosas o sea que vamos a obviar esta parte porque está desastrosa pero al menos la mía está ordenada esa escalera es de casitas también son de Ikea una neverita de Flamingueo pero aquí tenemos el famoso espejo que habéis visto en Kunid aquí en todas partes es de Hanon lo amo es increíble es una madera súper bonita y súper buena el look que os parece es de Zara de rebaja así que corred porque es buenísimo y luego aquí tenemos la parte de tocador una planta falsa porque yo ya no me atrevo a tener de verdad me murió la mía así que falsa es de Amazon y me parece lo más y el tocador también es de Amazon el cuadrito no recuerdo de dónde es y básicamente pues tenemos los tres cajones lo tengo con maquillaje y cosas de viaje el tabureto también venía esas chanclas son de no me acuerdo dónde son por aquí tenemos este espejito y cosas de decoración por aquí cositas de arreglarme normalmente me maquillo aquí salvo cuando es de noche y no veo tengo maquillaje la colonia pues cremas base etcétera esto un poco desastorso pero están las colonias Kleenex que es buenísimo por cierto es de Aliexpress y todo esto son paletas de crush que amo de coloreces ojos etcétera este famoso mueble lo conoceréis porque es el que tenía en casa de mis padres y está todo lleno de maquillaje ahora mismo no está ordenado pero bueno todo todo lleno de maquillaje y en los cajones de la cama pues guardo las sábanas las toallas otras cajas de zapatos etcétera esto de aquí es el baño y no tiene ningún cambio y exactamente igual bueno he puesto eso en color verde también y me encanta y nada es pequeñito ya sabéis las toallas también del mismo color ella original y esta puerta de aquí que era la antigua habitación de Mickey es donde ahora Fer tiene su zona de estudio de trabajo su rinconcito y ahora mismo está allí haciendo sus cosas así que no le vamos a molestar porque tampoco os perdéis nada y hasta aquí el house tour espero que os guste es una casa que a mí me hace sentir cómoda bueno salvo porque tenemos muchas cosas pero me hace sentir cómoda en el sentido de que es súper cozy en plan todo el mundo que viene me dice que que les gusta como que se siente hogar no es para nada una casa fría que no sé si me explico yo cuando fui a ver pisos era como muy no siento que sea hogar esto y a veces depende como esté decorada una casa hace sentirla más acogedora o no esta para mi opinión es súper acogedora sientes mucha tranquilidad y mucha paz aquí a veces nos quedamos en el sofá nos quedamos así relajados y nos encanta para mí una de las mejores sensaciones es volver a casa y sentir de verdad que vuelves a tu hogar o sea yo echo de menos cuando no estoy aquí porque me gusta estar aquí dadme en los comentarios que os ha parecido y que cambios haríais porque ahora que estoy replanteándome cambios pues os pipearé lo que habéis dicho y tomaré nota de vuestras sugerencias no olvidéis de suscribiros al canal aquí debajo y nos vemos en los próximos vídeos y y